¡Hey! ¿Qué tal a todos chicos? Estamos aquí en Mortal Kombat 1 nuevamente Y vámonos con esto que es Kitana y el mejor diseño que ha tenido Kitana desde mi punto de vista en los últimos Mortal Kombat Yo sé que Mortal Kombat no ve como aparte en ese aspecto, pero en aspecto gráfico, más este hermoso diseño, creo que es el mejor que ha tenido Kitana, eh, de lejos Ok, me imagino que la gente que sigue jugando este juego, pues está loquita, ¿no? Wow, no quería hacer eso, eh Vamos a ver si logramos ese comeback Nah, estaba bien peladote ese comeback, eh, estaba bien peladote ese comeback, ok, vamos a concentrarnos, cabrón Ok, salió Y estaba esperando ese wake up, ¿me creerán? No, güey, después de hacer algo así, güey Después de haber castigado a un wake up de esa forma Chingao, no quería hacer eso Vamos a hacer castigo de inversión Qué bien me leyó el... Chingao, ese va a perder, güey Chingao, ese va a perder, güey Es buen escorpión, es buen escorpión, güey, mixea bastante bien, eh También ya tienen un rato sin jugar Mortal Kombat 11, no sean tan... tan cabrón Y ese pinche flores block que me aventé ahí, güey, estuvo... delicioso, güey Ok, venga, vamos a concentrarnos Vamos a respirar Me gana en rango esa madre, güey Wow, le estoy cagando horrible, eh Mucho daño, bien Chisirejú, chisirejú, chisirejú Boom, chisirejú Y así, chisirejú Y así, chisirejú Ah, qué man, chisirejú muy bien cabrón bien no sé por qué nos salió ay güey metí contra la lona este güey ay vamos ay bien güey ah bien güey se logró también les recuerdo chicos directos todos los días por la plataforma morada por si gustan ir a ver estoy como Willy Zero y si no esos directos son recibidos al cal secundario que va a estar en la parte de la descripción pero bien se logró aún se puede jugar Mortal Kombat 11 la gente que se quedó en el juego obviamente juega muy bien o sea es gente que ya le gustó el gameplay güey que es buena entonces vamos a ver güey y es el juego más accesible de Mortal Kombat ya que está en Game Pass y en Playstation Plus y es el juego más wow güey la cagué ok la inversión ok la inversión bien cabrón aunque pude haberme guardado ese crouching eh que es el juego más 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 round 2 y es el juego más y es el juego más no 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 mames, Brutality Ay, güey, no, que comeback, güey No mames, que comeback, güey No mames, que comeback, güey Que comeback Cómo predije ese güey, Kobe Cómo hice todo tan, tan, tan perfecto, cabrón Nada, que comeback, güey Nada, nada, que comeback, güey Yo creo que ha sido el mejor comeback de Mortal Kombat 11 que he hecho de lejos, eh Es el mejor comeback que he hecho en Mortal Kombat 11 de lejos, cabrón, eh Güey, ¿qué está pasando? La Kitana con mejor diseño, güey Es que vean el diseño y con ese traje Mortal Kombat 3 es que Pocas cosas pueden ser tan buenas, eh No mames, papá ¡Soy! Zay, barón, pasión Vefs No, wey ¿Qué estoy haciendo, eh? ¿Qué estoy haciendo, cabrón? ¿Qué estoy haciendo con los wake-ups de este wey? Wey, le estoy... No puedo creer lo que estoy haciendo, wey Te lo juro tal cual, eh No puedo creer lo que está pasando En esta partida, cabrón O sea, nunca había sido tan preciso Haciendo flawless block Al wake-up seguro del oponente ¡Qué chingado! No voy. Round 1, fight Just a scratch ¡Suscríbete! 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 Ese combo es complicado de hacer Pero si te sale Creo que baja como 350 En este juego sin crushing blow Está bastante bien Ay, qué pesado con los mix-ups Es que es una locura lo que estoy haciendo Cabrón, te lo juro, eh Oh, y bien Hasta que entra como castigo, güey No, no, no No, güey, creo que le hice Brutality, ni pedo Ah, no, güey, ahí está Ahí está Fatality, güey Las fatalities en Mortal Kombat 11 También son una locura, eh Qué locura Qué hice, güey, qué hice, cabrón Qué chingados hice, güey No, 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 creo La forma tan perfecta, te lo juro En lo que estaba haciendo las cosas Nunca juego así, güey Cabrón Qué chingados hice, te lo juro, güey O sea No voy a decir nada, güey Ya les dije que esa mecánica de juego Es que no importa O sea, te hace sentir O sea, es como Si de verdad estuvieras Discutiéndote a una pinche final De Evo, güey Y lo peor es que lo hacía Prediciendo el wake-up Del cabrón que es seguro Y justo en el frame exacto Castigaba con el Flawless Block Y el Y el Y el arriba 2, güey Con castigo Guau, güey Guau, qué locura, eh Yo creo que de lejos Este ha sido uno de los mejores Videos de Mortal Kombat 11 Que he hecho, güey De lejos Muy rara vez juego Con ese nivel de precisión Durante Cuando se trata De jugar al Predic Yo estuve jugando Todo el tiempo al Predic Guau, güey O sea Cabrón, sé qué decir, güey Salió súper bien, cabrón Y mira ese diseño De Kitana Es que Cabrón Los diseños de Mortal Kombat 11 Son una delicia Kitana Johnny Cage Scarlet Cabrón O sea Yo creo que en diseño Se lo lleva de lleno Mortal Kombat 11 Pero bueno chicos Sería todo Espero les haya gustado el video Ya saben que se pueden suscribir Y dejar ese hermosísimo pulgar Arriba en la parte de abajo También les recuerdo Directo todos los días Por la plataforma morada Por si me gustan Ir a ver Estoy como bullicero Y si no Esos directos Son recibidos al canal secundario Que van a encontrar En la parte de abajo En la descripción Pues sería todo mi parte chicos Espero les haya gustado Nos vemos en el siguiente video Adiós